¡Suscríbete! Nosotros somos conscientes de lo que esto significa, ¿no? Que muy probablemente jamás volverá como She-Hole Porque claramente una vez que tú sales a criticar de esta forma tan brutal a Bob Iger, el CEO de Disney Pues yo creo que lo más probable es que le terminen cerrando las puertas Pienso que eso es lo que va a pasar Además de que recordemos una cosa, a ver, no es como que la serie de She-Hole haya sido una maravilla She-Hole es un absoluto desastre She-Hole fue un absoluto fracaso Fue una serie sumamente mediocre Fue un insulto a la inteligencia humana Fue un meme Es que esto, chicos, es Fiona perreando Increíble, pero cierto O sea, recuerdo que fue una de las series más ridículas y patéticas Que prácticamente fue el ejemplo perfecto de la decadencia de Marvel De la decadencia del MCU Habían un montón de memes en los cuales comparaban Por un lado a Iron Man, a Tony Stark Y decían, así comenzó todo ¿No? Así de forma muy épica, muy legendario Y de pronto, el mismo meme te decía al final Y así es como va ahora Y aparecía tremendo perreo intenso en esta porquería absoluta de serie Pero sí, chicos, estas son las palabras de Tatiana Maslany Ahorita lo vamos a ver porque de hecho ya incluso llega a decir que Bob Iger está total y completamente desconectado de la realidad Imagínense nada más las palabras de Tatiana Maslany Imagínense, esto es terrible, pero bueno Aquí nos comentan La estrella de Marvel Studios emite severos comentarios Contra el CEO de The Walt Disney Company Y sí, son comentarios que yo creo que prácticamente terminarán llevándonos al fin de su carrera como She-Hole Eso es lo que creo yo, ¿no? Quizás termina cambiando Quizás Bob Iger se toca el corazón y no la echa Pero realmente no me sorprendería si termina diciendo adiós a este Iba a decir icónico personaje, pero es que es una porquería No hay forma de defender lo indefendible Pero bueno, chicos Resulta que claramente uno de los argumentos de todos estos actores Es que pues obviamente se deben de distribuir los ingresos Que cómo es posible que no se les pague tanto Que no se les den regalías a los actores por los ingresos generados por sus series y películas ¿Cuáles ingresos generó esto? Pregunto, ¿cuáles fueron los ingresos generados por una serie como She-Hole? Porque obviamente esa es una serie sumamente fracasada y sumamente mediocre Claramente es una serie que no le gustó a nadie y que fue un rotundo fracaso Recordemos que en su momento tuvieron que inventar cosas como la siguiente She-Hole es un éxito en Disney Plus Y duplica la audiencia de Miss Marvel A ver chicos, esto no es para nada algo bueno De hecho, al momento en el cual She-Hole duplicó la audiencia de Miss Marvel Prácticamente esto la convirtió en la segunda serie más mediocre y fracasada En toda la historia del MCU en Disney Plus Por lo tanto, imagínense nada más el nivel de la locura Claramente fue una serie mediocre que no generó ingresos Les repito, formó parte de una plataforma como lo es Disney Plus Que no es rentable que pierde cerca de 4 mil millones de dólares cada año Por lo tanto sí, esta serie no generó ningún ingreso Y por si fuera poco generó burlas, generó memes, generó humillaciones Entonces, a ver, esa es la cruda realidad de la basura de She-Hole Y aquí Nerdrotic dice algo genial Comenta cariño, haciendo referencia a Tatiana Maslany No había ninguna riqueza proveniente de She-Hole No había ganancias provenientes de She-Hole A menos que fueras un youtuber Porque sí chicos, claro Es decir, yo recuerdo que fue una época muy bonita, muy linda Cuando salió She-Hole Aquí Disney perdió, claro Pero Nerdrotic ganó Pablo Arcadia ganó Una alienada ganó Astro ganó Todos nosotros ganamos con la serie de She-Hole Fue una serie muy bonita Fue un momento maravilloso Algunos youtubers gringos quizás les alcanzó para comprarse su coche Con tremenda serie Mientras Disney perdía millones de dólares Entonces claramente fue un momento muy bonito y muy maravilloso para los youtubers No para Disney Entonces, esa es la cruda realidad de tremenda porquería Ahora, aquí lo triste es que con esto yo creo que prácticamente se confirma Que ya no tendremos una segunda temporada, ¿no? Yo creo que ya prácticamente es el fin de She-Hole lamentable Imagínense cuántos perreos intensos, brutales Pudieron habernos regalado en una segunda temporada Donde recordemos que en la primera humillan a Hulk ¿Se acuerdan cómo lo deconstruyen por completo? Hulk se convierte en el aliade deconstruido Que siempre fue el actor protagonista de Hulk, ¿no? Este Mar Rúfalo Que es un aliade tremendo, aliade bueno Pues su personaje oficialmente se convirtió en Mar Rúfalo Chicos, fue tremenda esta basura Pero bueno, vamos a ver qué nos comentan aquí, ¿no? La huelga del sindicato de actores y guionistas continúa Y no son pocos los actores que se han sumado a las protestas Muchas de las más grandes estrellas de Hollywood Continúan hablando sobre el tema Emitiendo comentarios críticos sobre la postura que mantienen Los miembros de la alianza de productores de cine y televisión Quienes se mantienen reacios a las negociaciones Y a llegar a un acuerdo mutuo con los integrantes del sindicato En este marco, Tatiana Maslany Actriz principal de She-Hulk Habla sobre Bob Iger, CEO de Disney Y sostiene que el director no es empático Con la situación de sus trabajadores No, 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 a ver Yo se los digo con total contundencia Quienes no tienen absolutamente la menor idea de la realidad Y del mundo que les rodea Básicamente son los actores progres de Hollywood Esta gente no tiene la menor idea Están total y completamente desconectados Para que ellos digan que sus series y películas Están generando ganancias Eso nos lo dice absolutamente todo Cuando es una cruda realidad La inmensa mayoría de series y películas Que están saliendo en la actualidad No generan ganancias Es increíble que los que más se manifiesten Sean sobre todo los actores guionistas Que forman parte de productos De plataformas como Disney Plus Exigiendo regalías ¿Cómo vas a exigir regalías? ¿Cómo vas a exigir dinero? De plataformas que no generan dinero Así de simple Pero bueno Claramente el producto Pues es un desastre, ¿no? O sea, todo producto que está saliendo en la actualidad En Disney Plus no alcanza la rentabilidad Bueno, a menos que inicialmente se haya estrenado en las salas de cine Pero obviamente no es así con la gran mayoría de productos Por ejemplo, Peter Pan & Wendy ¿Tú cómo te vas a poner a exigir algo siendo el guionista de Peter Pan & Wendy? ¿Cómo te vas a poner a exigir algo habiendo sido el guionista de Pinocho con el Hada Afro y Calva? ¿Cómo? Entonces, me parece sumamente increíble todo esto Ahora, aquí nos comentan Tatiana Maslany, de origen canadiense Saltó a la fama con su interpretación magistral en la serie de ciencia ficción Orphan Black Donde asumió múltiples roles Dando vida a clones con personalidades y acentos distintos Lo que le valió elogios de la crítica y una amplia base de seguidores Ok, me parece bien El año pasado Maslany protagonizó She-Hulk Serie de Marvel Studios en Disney Plus En donde interpreta a Jennifer Walters La prima de Bruce Wayne Esta producción la catapultó a una fama todavía mayor Incluso teniendo en cuenta que la serie recibió críticas mixtas por parte de la prensa y el público Una serie que recordemos que está en un universo como es el de Marvel Studios Con un público objetivo del cual realmente son hombres Pero esta serie se enfocó hacia un público muy particular Mujeres feministas de 30 años solteras Ese era el público objetivo de esta basura Claramente terminó siendo un fracaso Claramente terminó siendo un desastre Es que miren esto Es que uno lo ve y da vergüenza Pero bueno Ahora Aquí básicamente nos ponemos a leer las palabras de Tatiana Maslany Atención chicos Miren lo que dijo esta mujer sobre Bob Iger Creo que está completamente alejado de la realidad Está completamente fuera de contacto con los trabajadores que hacen que sus series sucedan Que hacen que la gente vea estos programas Que le traen espectadores a él Y dinero A ver vamos por partes Todo esto es posible gracias a que alguien pone el presupuesto A que alguien arriesga su dinero Su capital para poder producir todas estas series Y películas de las cuales la inmensa mayoría en la actualidad Son un absoluto fracaso progre Como lo es She-Hulk ¿Vale? La gran mayoría están fracasando Hay algunas que se salvan Hay algunas excepciones Hay algunas películas a las que les va bien Tenemos ejemplos como Top Gun Maverick Como Super Mario Bros Como Barbie Como Avatar Como el gato con botas Que son películas que logran la rentabilidad Pero no es la mayoría La gran mayoría de películas que estamos viendo No están siendo rentables Están perdiendo millones de dólares Entonces ¿Cómo es posible que tú te pongas a decir Que todo esto te trae dinero cuando no es así? Quienes están perdiendo son los estudios Los estudios se están arriesgando Están invirtiendo una cantidad multimillonaria en estas producciones Y llegan los actores y los guionistas Y hacen un trabajo totalmente ridículo Que no es rentable Y que no quiere ver absolutamente nadie Porque utilizan estas plataformas Para difundir su decadente ideología política Así de simple y sencillo Ahora Aquí también hay una cosa bastante particular Decir que Bob Iger está completamente alejado de la realidad Bob Iger es alguien que está viendo constantemente Los números de The Walt Disney Company Él sabe el por qué está haciendo las cosas que está haciendo Como por ejemplo Tristemente Despedir a 7000 trabajadores Ellos son conscientes Entonces A ver Hay una cosa que yo siempre le he criticado a Bob Iger Y es su hipocresía Bob Iger es un hipócrita Él exige Y lo exige de una manera que Claramente es congruente Es lógica Él exige que el resto de trabajadores Hagan sacrificios Lo cual estoy de acuerdo Yo creo que en este momento En el cual la industria está sumamente delicada Y está pasando por una crisis sin precedentes Los trabajadores deberían hacer sacrificios La empresa debería hacer recortes Es lo natural Sin embargo Como es posible que tú siendo el jefe de Disney Le pidas al resto de trabajadores hacer sacrificios Y el primero que no está dispuesto a hacer sacrificios Eres tú Bob Iger debería comenzar poniendo el ejemplo Y bajarse el sueldo Si no termina quedando como un reverendo hipócrita Así de simple y sencillo Pero bueno Ahora Esa es una crítica Que yo le puedo hacer a Bob Iger Que me parece bastante lógica Aquí nos comentan también Después de haber trabajado en una serie de Disney Estoy consciente de donde tropieza la gente Y donde se aprovechan de las personas Y es indignante La cantidad de riqueza que no se comparte Con quienes realmente hacen el proyecto A ver Supongamos que se comparten Todo lo que arrojó She-Hulk ¿No? Desde gastos Hasta ganancias De lo que se hizo en el proyecto She-Hulk Vale Si se compartiera todo esto Tatiana Maslany La actriz de She-Hulk Tendría que pagarle Una deuda multimillonaria De Walt Disney Company Debido a que su producto No es rentable Si fuéramos justos Y nos pusiéramos a compartir la realidad Ella tendría que pagarle muchísimo dinero a Disney No al revés Porque claramente Este producto Les repito una vez más No es rentable Y quien corrió riesgo Quien puso su dinero Su pasta Fue Disney Y quien lo perdió Fue Disney Por promocionar un producto así de mediocre Entonces Es la cruda realidad Por cierto El CGI de esta basura Dios mío Era una reverenda porquería ¿Se acuerdan los movimientos? Es que parecía Playstation 1 Con todo respeto al Playstation 1 Yo creo que el Playstation 1 Tenía mucho mejor CGI Y muchos mejores gráficos Que esta porquería absoluta Pero bueno Ahora Entonces aquí también nos comentan Eso es equipo Elenco Escritores Claro Claro que sí Entonces chicos Estas son las palabras de esta mujer Que les recuerdo Dijo Que Bob Iger Su jefe Está completamente alejado De la realidad Actores de Hollywood Siendo actores de Hollywood ¿No? Es la ironía Porque pues claramente Si uno se pone a analizar La realidad Se da cuenta De que quienes están Totalmente desconectados Del mundo Son los propios actores De Hollywood Que viven en una burbuja Y en una fantasía Absoluta Tabas y caballeros Ah me sabe por favor ¿Qué opinan? Que brutalidad Lo de She-Hulk Es tremendo Les recuerdo La actriz de She-Hulk Reclamando Que no se redistribuyen Los ingresos Que no se distribuyen Las ganancias ¿Cuáles ganancias? Las únicas ganancias Que salieron De esta porquería Es la que se llevaron Los youtubers Que la criticaban Eran las únicas ganancias Chicos Pero bueno Tremendo Realmente She-Hulk Fue un absoluto desastre Pero bueno Estamos viendo Un momento En el cual Básicamente Muchos actores Incluso de Disney Incluso de Marvel Están atacando La casa del ratón Es bastante particular ¿No? Son tiempos Bastante peculiares Bastante extraños Pero bueno chicos Ah me sabe por favor ¿Qué opinan? Actriz de She-Hulk Que formó parte De un producto Total y completamente Mediocre Ha humillado brutalmente A The Walt Disney Company Chicos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima